Ya ves en mi vida que yo escribo algo para leerlo, nunca he leído en público, siempre él ha dicho lo que me ha salido. Buenas noches, buenas noches y bienvenidos todos a la casa del Señor, bienvenidos a la casa de Santa Eufemia, de las monjas mínimas, de nuestra hermandad, a la casa de la Patrona que antes que era la casa de todos, reverenda madre superiora de San Francisco de Paula, que nos tenemos aquí a la derecha, y de Santa Eufemia y comunidad religiosa, ilustrísimo señor alcalde de la muy noble y muy leal ciudad de Antequera y miembros de la Corporación Municipal, estimados hermanos en Cristo de nuestras hermanas, cofradías de gloria y pasión, cofrades, devotos, granos, visitantes, amigos todos, hoy comenzamos a dar a conocer los actos que organiza nuestra hermandad alrededor de cumpleaños, cumpleaños del patronazgo de Santa Eufemia con nuestra ciudad. Ya son 603 años los que Santa Eufemia tiene ese mando sobre toda nuestra Antequera. Y para ello vamos a comenzar sin demorar mucho este asunto. Al uso, durante muchísimos años, era una presentación de cartel anunciador de salida profesional, que daba por iniciada la fiesta de nuestra patrona. Pues miren señores, muchos nos han dicho al entrar y casi que nos estábamos sentando para que es que nos han tapado el cartel. Y hoy en día, con estas cosas de la crisis, os podía yo haber salido rápidamente de la toalla de lo diciendo, pues que no tenemos más trapos, todavía hay cositas, dineritos para trapos, ¿verdad chicas? No, no se tapa el cartel porque no es una presentación del cartel al uso. El cartel que ilustra que está en el atribuio son los actos que nuestra hermandad va a celebrar como motivo de los 603 años de patronazgo de nuestra patrona. No, no hemos tapado el cartel, pues por ese motivo los tiempos cambian señores. Estamos vivos, nuestra hermandad está viva, la ciudad está viva. Y por qué no decirlo, Santa Eufemia está más viva que nunca. Es por ello que se decidió en el seno de la nueva junta directiva que fuese una conferencia sobre temas interesantes. El acto que dice en el piso de la tasa de salida en este 2013, en este 2013 a las congregaciones de las fiestas patronales que hoy también comienzan, nuestros hermanos de la Virgen de los Remedios que junto al señor de la Salida de la Sapa protege nuestra ciudad. Así que cartela ahí, cartela ahí, ahí está. Prueba de ello es ahí una fotografía de Albert Páez de ese glorioso 2010, el sextenario, los 600 años de la desmisionización de la ciudad y como consecuencia también del patronazgo de nuestra santa comunista de la ciudad de Antequera. En él, como él, abajo los puntos de este año, que se los repaso brevemente, aunque ya saben que están en las redes sociales, que yo ahora sí que me vea el hermano mayor, ya lo voy a poner en Twitter, en Facebook y en todas esas tecnologías que ya manejamos todos perfectamente. Tras hoy, nuestro trío va a ser del 6 al 8 de septiembre. Los dos primeros días a las 8 y media. Aquí, nuestra iglesia, el iglesia de la Casa del Señor. El primero de los días, el viernes C, tomaremos posesión la nueva junta directiva de la que un servidor ya le dicen el protocolo, por requerir de las redes sociales y por ordenar un poco esto vocal que pienso en mi año de estreno como directivo y como hermanaco de nuestra patrona. El último día del trío, el domingo día 8 a las 11 de la mañana, varía un poco el horario misa final y a su término presentación de niños a Santa Eufemia. Os esperamos que les pierde a todos, vuestro hijo, vuestro sobrino, vuestros nietos, vuestros hermanos, vuestros primos, vuestros vecinos y a la gente que queréis traerla aquí. Serán queridos, sin duda. El sábado 14 de septiembre sigue relacionando los actos nuestra posesión de las candelas. No hace falta que Santa Eufemia ilumine porque ella misma con su luz ilumina todas las que queráis a nosotros, pero de tradición es la posesión de las candelas a las 19 horas desde nuestro templo con visitas y oraciones en San Sebastián y en San Pedro. Nos acompañará este año la agrupación musical Resurrección de Sierra de Lleguazo. Tras unos años de vivir la pasión en Cristo con sus tres caídas, ahora como cristianos en la fe, somos de gloria y comenzamos a vivir la resurrección con nuestros nuevos hermanos de Sierra de Lleguazo. La esperamos a todos ustedes acompañando a nuestra Santa, un brando alejado, adornando sus balcones y estando junto a ella. Ya el domingo 15 a las 23 horas 11 de la noche, víspera de la festividad de la patrona, nuestra directiva, nuestra joven directiva, Lourdes de Espinoza, refará la oración a la santa, con el toque de oración de la banda más antequera. La nuestra, la de todos, la de antequera, la de los amigos de la música, cerrando el acto con una nueva candela en su plaza de Santia. Y el domingo 16, fiesta local, que antequera, el día grande. El día grande es que el templo, esta casa, estará abriendo todo todo el día. Y a las 8 de la tarde, a las 20 horas, los sentimientos con el alcalde cofrante a la cabeza, el alcalde, el pregonero, el alcalde, todo aquí presente. Los pregoneros también, al frente de la corporación, así como el clero local. Como llevan haciéndolo desde 1410, le ofrecerán a su patrona, la de la Palma de Plata, su función motiva, la más antigua que se celebra en la diócesis de Málaga. Como muy bien nos recuerda siempre nuestro hermano mayor horario, aquí presente también el cronista, el decano Ángel Guerrero. Así que a lo que iba, que me enrollo con yo, porque yo veo el micrófono y se me van los ojos. En invierno, porque es negrito y parece que da calor. Y en verano, porque me creo que estoy ante un heladito de Nutella, que se lleva mucho y a mí me gusta. Así que a lo que iba, este año hemos decidido aportar una conferencia, en vez de una presentación al uso de un cartel, bajo el título de Santa Ofemia en el Año de la Fe. Así comenzamos nuestros actos. Y también es tradición que, bueno, no es una presentación de un cartel, pero es tradición que el presentador del anterior cartel, pues, hubiese sido el que presente a nuestro, en este caso, conferencial, y si no hubiese gustado, evidentemente, para seguir la costumbre, como digo, pero sobre todo, ¿por quién es? Por tratarse de lo que se trata. Que hubiésemos podido contar con la presencia del anterior presentador del cartel, como digo, pero imposibilidades con su agenda, los privan hoy de su presencia. Feliz padre, lo hacemos todos, feliz marido, y era la única semana que podía disfrutar de su vacación con su familia. Y encima, mañana, es su cumpleaños, desde aquí, la felicidad de anticipada, Manolo, de Cáritas, Manuel García de la Veña, mucha gratitud, y presentar también sus disculpas. Bueno, pues, ¿qué me queda decir? Porque había que buscar a alguien que no se podía quedar hecho así, un poco vacío, si teníamos que presentar a nuestro conferenciante, alguien que sepa algo de la persona, de la persona que nos va a aburrir. En los próximos minutos, algo tendrá que decirnos, ¿no? Y qué mejor que una de sus alumnas, ya que estamos hablando de un profesor, lo que nos diga, cómo ve a su maestro de antes. Y no digo más. Con todo, ustedes, tengo que dejar a Carolina, y a nuestra fiscal, la novia, la guapa de Santa Eufemia, porque se casa este sábado. Después de la profesión, cuando quieras, Carolina, vamos a la maturía. Muchas gracias. ¡Aplausos! Gracias. Tras el saludo inicial de Paco Peragos, hoy vamos de entrega o presentación en público. Paco, vocal de protocolo, y quien le habla, la nueva fiscal de esta hermandad, que sigue con el espíritu de la guapa de Santa Eufemia, como Antequera, le brinda, desde 1410, nuestra mojita, desde 1601, y nuestro actual grupo de devotos, desde 1988. ¿Qué podría decir yo de José Luis? He licenciado en Geografía e Historia con la calificación global de 9,2. Completó su formación con estudios de Filología Clásica y curso de Doctorado. Amplió conocimientos con máster de Museología y Museografía, y de enseñanza de competencias básicas. Mecario de colaboración en Prehistoria, Ciencia de la Antigüedad y Edad Media del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte. Además, ha sido responsable de la organización de cursos, seminarios, congresos y demás actividades culturales del Museo Nacional de América en Madrid. Ha sido trabajador de campo en arqueología, precisamente formó parte del equipo de cumplidor de la Villa de la Estación de Antequera. Actualmente es profesor funcionario de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, desde el año 2000, por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, del Instituto de Humilladero. Además, es preparador de oposiciones de Geografía e Historia, desde el año 2004. En su faceta de publicaciones, ha escrito en el Sol de Antequera, la revista Zona, el periódico, guía didáctica del cuaderno del profesor, visita didáctica del Museo de Antequera, así como el libro Sólo Quimbal cuando vuelo, Miguel Hernández. Homenaje a Miguel Hernández como motivo del primer centenario de su nacimiento, junto a varios tores del Instituto de Enseñanza Secundaria José Salomago, de su actual centro, donde es jefe de estudio nuestro primer teniente hermano mayor, Antonio López. Pese a su juventud, ha recibido ya varios premios, entre ellos, del primer premio principal de bloques educativos, año 2013, plot de historia del mundo contemporáneo, y lo que le queda por llegar. José Luis Antequera, felizmente casado con Isa, padre de familia, hermano, hijo, tío, amigo, y este es el plano que me gustaría mencionar, la faceta humana de José Luis. Tengo la suerte de conocerlo en dos contextos diferentes de mi vida, siempre con el mismo denominador común, alumna, profesor. El primero en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Alpinosa, aún me acuerdo el profesor nuevo social en Bolivia con Ojos Verdes. El primer día de clase tuvo que ser en esa voluntad, ¿se acuerda cuando tuvo que hacer el pavo delante de todos los alumnos? O cuando venía por el pasillo con su camisa de mando corta bien planchada, su banquero y el pedazo de papá un día arrastrando. Nosotros pensábamos que los países venían repetidos, pero no era así. Un profesor que sabe escuchar, amable y sobre todo buena persona, que no soportaba nuestra época de mayor expletor, que siempre nos respondía con una sonrisa. Cuando José Luis se fue del instituto, nos volvimos a encontrar debajo de la anda de Nuestra Santa, enseñando como no, valores, compromisos, respeto y siendo de ejemplo a seguir dentro de la hermandad con sus 25 años de experiencia. Él y Antonio y Pepe y Manolo y Ángel y Juan Antonio cumplen este año 25 bajo tu banda. 25 años desde que Ángel Herrero y el cura Manolo Cobo decidieron reorganizar nuestra hermandad. Todavía le queda a José Luis un largo camino por recorrer. Tenemos que llegar a los 50 años bajo la anda haciendo lo que mejor sabe hacer, dejando un apoyo borrable a la persona que lo rodea, como lo ha hecho conmigo y con el resto del banal. Sin más, tengo la orgullo y satisfacción de presentar a mi maestro José Luis Trujillo, de quien algún día presumiré de haber sido un doble alumna suya en el instituto y aquí en Nuestra Igualdad. Juan Utegui, a mi maestro. Finca Eslava, le esperamos en Finca Eslava, un cortijo de cuatro estrellas, marco idóneo para comidas y reuniones de trabajo, así como otros eventos de carácter social y familiar. Finca Eslava, carretera de Córdoba, kilómetro 123, teléfono 952-84-4934. Bueno, me ha dejado Carolina, tiene que decir palabras porque ha sido bastante emocionante. Muchas gracias, de cariño, porque yo me siento el maestro, el maestro como aquí hay bastantes, lo que no veo alguno. Gracias a todos por la que estí y por venir a los pastos de Santofemia y de verdad, yo lo que pretendo es hacer un recorrido breve histórico de la época de la santa y un poquito hablar sobre su multidio y su culto en los primeros años de la iglesia y relacionarlo un poquito con lo que celebramos este año que es el año de la fe. Entonces, no he pretendido hacer un discurso, no traigo un papel, sino hacer una conferencia como la nuestra conferencia por la de las imágenes como la que yo hago en el instituto, siempre para que los alumnos de una forma más didáctica con la nuestra tecnología pues entiendan un poquito los temas que ellos suelen explicarles de historia, de espacias o de arte. Entonces, las charlas que me van a hacer apoyadas de una serie de imágenes que iré comentando y veo que os interesa todo. Ya que se me ha pasado un poquito de la emoción que me ha hecho saltar unas lágrimas de verdad, Carolina, porque recuerdo muy bien esos primeros años en el instituto de Pedro Espinosa donde fui tutor tuyo y de otra y de gente que he estado en la cofradía en la hermandad y fueron años preciosos. Volveré dentro de un par de años porque mi plaza está ahí en Pedro Espinosa y he disfrutado con tu discurso y con la presentación que has hecho Paco. Yo agradezco mucho de verdad a todos los que he sentido mi familia, a todos vosotros de estar hoy aquí. Y me pidieron por los 25 años que yo llevo en la hermandad de los 25 años sobre todo sacando a Santa Fe de los que me hubo sentado algunos por los demás de las rodillas dejo las rodillas operadas y este año voy a intentar otro año y voy a intentar también pues estar en los estudiantes también en la cofradía que llevo también bastante años. Entonces pues sin más porque tampoco he pretendido con esta presentación pues aburriros sino hacerlo un poquito didáctico como yo lo voy a hacer con los alumnos. Espero que os guste y al final si tenéis alguna pregunta pues como maestro como la verdad pues aquí me tenéis para ver. Me pidieron pues José Luis ¿por qué no hablo público de Santa Fe de la época en la que vivió de su martirio? Y pues a mí la verdad que me hizo mucha ilusión porque estoy cómodo estoy con amigos y he visto amigos míos que desde hace 25 años han compartido muchos momentos en la cofradía y lo mismo es un gustoso y lo hace un gustoso y espero que que no lo guste. He presentado pues he intentado utilizar un programa que lo utilizo en clase que el Prezi es una nueva tecnología que hoy pues incluye en el mundo en el que vivimos en el que vivimos en el que vivimos voy a utilizar en este programa y a partir de las imágenes que vamos a ir viendo pues voy a presentar en primer lugar la importancia de la Santa Fe de la Santa Fe de la Santa Fe voy a hablar de las fuentes históricas tanto escritas como arqueológicas que hablan un poquito de santrofeños sobre todo en los primeros años de su historia pero obviamente en la Edad Media y en la actualidad a posteriori pues voy a hablar de situar donde vivimos como siempre había el mismo por ejemplo al explicarle la caída del pueblo de Ríos por ejemplo lo situó siempre en el espacio y en el tiempo donde os conviene a la historia como es contemporánea y no a partir del acontecimiento entonces situar a la Santa Fe en el espacio donde nació en el tiempo histórico en el que vivió porque tampoco hay muchos datos en los que nos podamos apoyar los mismos y posteriormente hablar un poquito de la expansión de su culto con la cristiandad siempre hablando de los primeros momentos del cristianismo finalmente pues enlazaré un poquito la vida de Santa Fe y todo lo que vamos a hablar con el año de la fe que es el centro bueno y una vez hecha de tiempo vamos a empezar en la materia como sabéis pues Santa Fe fue una santa martir de la iglesia bastante conocida en lo que es la iglesia católica ¿verdad? nosotros pues yo por ejemplo como profesor le he explicado la iconografía de esta santa cuando le explicaba por ejemplo allí en la historia de la arte la iconografía de los santos la iconografía de los mártires ¿no? es una cosa que a mí me ha gustado bastante ¿no? entonces es una santa o una martir bastante conocida en la cristiandad sobre todo si nos ponemos a repasar un poquito las distintas horas de arte como están las áreas repartidas por el mundo vemos que además la parte oriental de la cristiandad es la iglesia ortodoxa donde esta santa está más representada los cristianos ortodoxos hermanos de los católicos ¿no? pues verdad que en su iglesia no hay tanta iglesia dedicada a esta santa ellos mismos por ejemplo le llaman megalomártir que en griego significa gran mártir ¿por qué le dicen un gran mártir? porque para ellos santofemia es más que una mártir es la testigo de lo que es su ortodoxia por ejemplo los cristianos ortodoxos cuando van a celebrar una misa lo primero que hacen es la parte de invocar a la virgen por una de las primeras santas mártires equivocadas de santofemia eso es la liturgia portosa es una de las mártires más importantes y ahora al final veremos el porqué entonces también es importante por un hecho histórico que explicaré al final que es el concilio de calcedoria es la que según las fuentes en la historia del arte ella intervino ella intervino por medio de un milagro un milagro que ahora veremos en la iconografía y más o menos en el arte ¿verdad? aparte le llaman la alabadísima cuando ellos la invocan en la misa el sacerdote le habla de alabadísima Marta porque ella es la que patrona de la ortodoxia de esos cristianos orientales ¿verdad? estamos viendo que en la parte oriental de Europa en Grecia en Rusia en Rumanía en Bulgaria en Turquía santofemia es una gran marca que la se puede equiparar a Catalina de la Ejantría una marca también bastante conocida en la iglesia católica occidental ¿verdad? y vamos a ver ahí pasamos más como gran Martín es el mismo Juan Pablo II ¿no? uno de los papas más importantes que ha tenido la cristiandad cuyo pontificado ya sabéis que es el tercero más largo de la historia después de Pedro y Pío IX ¿verdad? Juan Pablo II en esta imagen la ve como hablando con un especialista pues está bendiciendo un icono de la Santa lo veis aquí a la mano izquierda ¿verdad? Santa Ofenia con su atributo el león y la nueva dentada que nuestra Santa Ofenia de Carvajal no la tiene pero vamos a ver algunas imágenes que se la conocen ¿verdad? entonces veis aquí a Santa Ofenia la está bendiciendo el Papa ¿y qué es la palabra que deja escrita Juan Pablo II como pontífice? como pontífice ya sabéis que lo que realmente significa pontífice es el que hace cuentas en latín ¿verdad? pues Papa Juan Pablo II fue destacado en la historia yo por ejemplo cuando me refiero al comunismo a la caída del mundo desde el muro de Berlín a toda la historia final del siglo XX pues hay que nombrar un malo segundo ¿no? porque al igual que Borbacho o la perestroika al igual que otros mandatarios importantes él fue importantísimo en esa parte de la historia ¿no? y también es importantísimo y era lo que digo yo porque como esta imagen porque como pontífice que hace cuentas trató de hacer cuentas con los cristianos ortodoxos trató de hacer cuentas con los musulmanes ya sabéis que es el primero que pisa una mezquita el primer Papa de la historia que pisa una mezquita él dio ejemplo él quiso unificar unir por medio de un puente entonces para él en su palabra que sería tan importante el 1 de mayo que años después de la había identificado el 1 de mayo también pues dijo de San Teofrímio tenemos que utilizar la figura de San Teofrímio como gran mártir de la iglesia católica y de la iglesia oriental como nexo río entre las dos iglesias porque realmente somos cristianos ¿verdad? un testimonio bastante importante de Juan Pablo II San Teofrímio ya sabéis que San Teofrímio se llama de otros mártires santos del principio de la cristiandad pues podemos situarla históricamente a partir de una serie de fuentes históricas y arqueológicas a las que muy brevemente voy a referir porque yo lo que vengo aquí es a dar una información e intento que entendáis todos porque aquí nadie es experto en lo que se va hablando pero intento que sean unas palabras que entendáis ¿no? pues San Teofrímio en la fuente histórica ella nació en el siglo IV para veremos a finales del tercero y el siglo del IV las fuentes históricas que definen a esta mártir pues son fundamentalmente tres que coinciden pocos años después de su huerto estas tres las más importantes son el barrio el barrio es un sacerdote un sacerdote que vive en el siglo IV poco después que fue la santofemia del martirio y escribe como en aquella época pues muchos peregrinos muchos peregrinos al igual que acudían a Santiago al igual que acudían a Jerusalén pues muchos peregrinos en ese cuarto acudían a la ciudad de Calcedonia que es la ciudad donde nació y por qué acudían a la ciudad de Calcedonia porque allí estaba su tumba un poco después de morir se levantó la tumba en el martiria que se llama una basílica circular y allí se enteró la santofemia iba mucha gente mucha gente a peregrinar a esa iglesia tanto era así que el emperador Constantino del que hablaremos después Constantino I un emperador que es bastante importante en la historia del cristianismo porque fue el que terminó por así decirlo con las peregrinas de Mociones pues le edificó su iglesia correspondiente en Calcedonia y pocos años después también en Constantinopla la otra Roma en Constantinopla llevaba incluso que fundaron cuatro iglesias en esta época en honor de Santa Fe son los primeros años después de muertos de su martirio aparte de barrio hay otro gran escritor cristiano Astéreo de Macea Astéreo de Macea es el que describe realmente su martirio y vive pocos años después él dice que visita una iglesia que no se sabe si es la de Calcedonia o una que se construyó también en Constantinopla y Astéreo de Macea describe los frescos los frescos que hay en las carreteras de esa gran iglesia y describe en esos frescos el martirio de la santa después hablaremos de este tema y pocos años también después de su muerte de su martirio en el año 303 un 16 de diciembre hay otras crónicas los factos vindomonenses que son escritos consulares que también la nombran a Santa Fe como patrona perdón como mártir y como luchadora y como testigo que es lo que significa mártir testigo de Dios y demás aparte de esta fuente escrita de los primeros años después de muerta después de martirizada pues tenemos también fuente arqueológica y ya me refiero a una de ellas la primera iglesia que se construyó en Calcedonia de la que hoy no queda el resto por lo menos ahora mismo visible porque están sobre lo que es la actual esta unión un barrio que es el barrio de Cadicoy pues ahí se construyó la iglesia de Santo Fe lo que era Calcedonia en aquel momento una colonia griega otra iglesia que da muestra de Santo Fe en los primeros años de la historia están construidas y quedan restos que ahora veremos muy cerca a dos kilómetros de Calcedonia usando el estrecho del Bósforo que lo veremos en el mapa que es en Constantinopla la actual de San Juan entonces son varias fuentes de las que hablan de la patrón de nuestra patrona están construidas de la patrón de la patrón de la patrón de la patrón